¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién somos? ¿Dónde estamos? Perdón, pero es una prueba o algo así, no entiendo. Te mandaron ellos. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo llegamos? ¿Alguien sabe? ¡Qué hermoso encuentro! ¿Perdón de nuevo? Aparentemente estamos caminando en círcula. No hay salida. No hay puertos, no hay ventanas, no hay nada. ¿Quién es? Tienen pocos seguidores, pero los pocos que tienen son algo así como... Fieles. Devotos. ¡Vamos! Eso es lo que hacemos nosotros. Golpear y salir. Si no, date por muerto con ellos. ¿Esto es todo? Vamos a tener que entrar y salir muy rápido. Vamos a romperles el culo.